¿Acuerdan defensores de derechos humanos en México solicitar estrategias para desarrollar su trabajo? Defensoría de Colombia pide que se prohíba la utilización de asbesto en el país. Reprobó CNDH secuestro de un defensor de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco y urgió a dar con su paradero. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal condenó cualquier tipo de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en el país y que apenas ayer cobró la vida de una niña de 12 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien además fue abusada sexualmente junto con sus hermanitas. Para el organismo defensor es urgente investigar y procurar justicia de la manera más pronta posible en estos casos, con el fin de evitar la impunidad, la revictimización de quienes fueron vulneradas en sus derechos y para garantizar el acceso a la justicia, a las víctimas y a sus familiares. Al rendir homenaje póstumo los Ombudspersons del país al Ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, anunció que respetuosamente solicitarán unirse con el Ejecutivo Federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores para establecer estrategias que les permitan desarrollar su trabajo sin amenazas ni intimidaciones. Señaló que también buscarán un encuentro con la Conferencia Nacional de Procuradores para insistir en la importancia de esclarecer los crímenes contra defensores. Y anunció que la Federación del Ombudsperson realizará un informe sobre la defensa de los derechos fundamentales de las personas defensoras. La Defensoría del Pueblo de Colombia reiteró la urgencia de adoptar medidas que protejan a los trabajadores y a la sociedad en general ante los impactos en la salud, la vida y el trabajo decente que conllevan la exposición y el uso industrial del asbesto. La entidad pidió al Congreso mayor celeridad para la aprobación del Proyecto de Ley 061 de 2017 que busca prohibir la utilización de este mineral y al Gobierno Nacional que ordene eliminar su uso, comercialización e importación, así como la sustitución progresiva del existente como parte de su obligación para proteger los derechos a la salud, a la vida de los ciudadanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México demanda a las autoridades del Estado de Jalisco dar de inmediato con el paradero del defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, que fue privado de su libertad esta mañana para evitar hechos de difícil o imposible reparación. El organismo nacional expresó su solidaridad a los familiares del servidor público, así como al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y sus compañeros de labores. La CNDH ha solicitado a las autoridades del Estado de Jalisco que en la investigación del caso no debe omitirse la línea relacionada con la labor de defensa de los derechos fundamentales. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias.